ESPECTACULAR Ah, por cierto, si escucha disparos, trata de... de vigilar Si Y yo creo que es un tipo que hay jugadores Y acá la gente no se mueve, ¿no? Me duda te van a matar Lo único es que tengo arma para ti, vigilar Perfecto Espectacular Bueno, ahora sí Voy a ver... voy a intentar ver dónde... Bueno, acá llegué a una especie de lago, si no me equivoco Un lago, un río Busca alguna civilización y busca... Un letrero que tengo Es un letrero blanco de tamaño rectangular Tipo como el que encontré hace un ratito No, ese no, ese era para buscar el autobús Acá Creo que viene a ser donde estoy Lo voy a revisar Está medio... medio complicado acá, ¿ah? Porque veo ahí dos caminando así... zombis Aleja, te tengo que matar ¿Por eso? No, no te matan O sea, si son dos, creo que lo pueden manejar Pero si son tres, ya puesta Claro No, igual ya los pude... Rodeé ahí por unas casas ahí Y... Y ya estoy lejos A ver... Vamos a buscar el cartelito este Acá hay un... Un cartel de autobús A ver... Más acá Es... Un... Rectangular Blanco Con... Una raya medio roja Diagonal Yo ahí encontré uno, por ejemplo Te mando foto para que veas como es Dale Acá lo encontré, acá encontré uno Tipo Vo, dice Con T Si, T, Y, P, O, B, O Tipo Vo Si Tu lobo Tu lobo, decía, no Tu lobo Ja, ja, ja No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no me responde. Está buggeado o no sé qué onda. A ver, para un momento en la vuelta ahí. Ah, ahora sí. Él me lo agarró con cuadrado. O no me aparecía para agarrar. Y para cambiar de arma, o sea, con el touch, ¿no? Con el touchpad. No, es con R1. Ya, te voy a mostrar dónde estamos. Estamos en la otra punta. Estamos en la otra punta. Ah, la bosta. A ver esto. Un superviviente muerto. Lechoriela recortada. Así. Sí. Tú tienes la aplicación también, ¿no? No, no. No la pude instalar. No malas que acá tienes que saber un poquito de cartografía para moverte. Una pistola. Perfecto. Fuego, estoy encontrando pistola y comida nada. Este es el barrio de las armas, ¿eh? Lo que nos vas a necesitar son balas. Sí. Encima necesito comida porque estoy cagado de hambre. Necesito comida. Tiene con guansada, ¿no? Sí. Solo te pido que no salgas de la zona. Para que puedan comprar. Dale. Una pera madura apenas. Además de la nutritiva es muy dulce y está deliciosa. ¿Cómo, cómo? Ah, con la pones en la equipas y apretas alrededor. Ajá. A ver. Ajá. 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 ¿Qué onda? 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 Gracias. 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 ¿Terminaste a explorar el pueblo o me falta? No, me falta todavía. Yo soy de exploring. ¿Eh? Con C, encuentras más comida. Si. Solo espero que no te mueras. Porque si no tendría que volver a buscarte. Si. Pero igual estoy... Estoy preparado ante cualquier situación acá. ¡Blo! Ah, por cierto, para atacar es... Primero apuntas con L2 y atacas con R2. Si. Si. No voy a dejar. No voy a dejar. Bueno, voy a morir creo, porque no tengo bala. Voy a morir seguramente. Se me agudió el chabón. Corre, 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 corre. Me acabo en tu puta madre tío. Corre, 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 corre y me cago en tu puta madre tío. Verde A ver si esta vez apareces en un lugar más cercano Avísame cuando reaparezcas y hacemos el mismo método, buscando un cartel Dale Le pongo reaparecer Si Vamos a ver Vamos a ver Estuve en el cartel donde dice Entre Conefvin Y Setter Park Un cartel azul, o sea, o puedo ir para un lado o para otro A ver como es el nombre que mandaste vos Descargate la app ¿Eh? Descargate la app No tengo memoria A ver A ver, ehh A ver A ver, ahí busco No Para que, o sea, para que lado crees que pueda ir Para el Para el El que dice 3 Para la derecha Para la derecha A ver 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 Gordon Freeman me dicen ahora Vamos a seleccionar Gracias Perfecto, ahora te he hecho un Gordon Freeman ahora Encontré una palanca de esta Un pasamontaña me encontré Está más cerca el lugar Estás más cerca ahora, Hoya Te ya me ubiqué Así que nos encontraremos en ese lugar Perfecto Se llama Zonich Y se llama en ruso Ah, el lugar Llegaré a un pueblo cercano Y de ahí sigo la carretera Aún es que nos podemos cuidar por el mar No, no, no No, no ¿Estás complicado? Un poco Tengo que matar a la ciudad ¿Qué pasa? Se volvió un zombie Me dio miedo como corría No, yo lo maté Me dio miedo como corría Me dio miedo como corría No, yo lo maté Ah, tomo por culo el zombi, otro zombi va La mierda, tiene hecho un Gordon Freeman Ahí está el tercero Ahí, listo, a tomo por culo Bueno, lo que sigue es necesito bebida Si llegamos, tú ya llegaste al lugar Sí, acá en el caso estoy looteando un poco Sí, estás en el pueblo Sí Bien, tú solo espera a mí y yo voy rápido Bueno Chau No ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, carajo! ¿Qué caso nunca se acabó? Gracias. Gracias. Bueno, encontré una mochila. Bien. Un hornillo también. Y eso es para calentar cosas. Si. Para hacer la comida también. Bien. Ya estoy llegando a un pueblo. No sé a cuál, pero al menos ya está cerca el mar. Perfecto. Bien. 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 a ver, yo estoy en Kamishou en Kamishou Solo me queda seguir, a ver tú ve hacia el sur, sigue la carretera hacia el sur, yo también voy a hacerlo, yo voy a hacer hacia el norte, entonces nos encontraremos a la mitad del camino, ajá, puedes, si el tema que no sepa dónde está el sur, a ver tú viniste del norte, porque estabas bajando si o no, si, ya sigue bajando entonces, nos encontraremos en algún punto a mitad del camino, yo he visto con una máscara de gas, un casco, una mochila de color naranja, si, esperate que, dónde está la carretera, calculo que es esta, aquí Aleluia No, no, no Yo estoy en una carretera que estoy entre una fábrica industrial Y son como unos galpones No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mierda, me estoy cagando de hambre Ya tengo comida, tranquilo Solo hay que encontrarlos Sigue, está siguiendo el camino Si A ver, ¿cómo es el lugar? Y ahora ya salí del pueblo acá Y estoy acá en una carretera con árboles al costado Ahí te mando una foto Ahí te mando Ahí te mando una foto 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 Si encuentras unas casitas me avisas Y acá encontré una A mi derecha, digamos Y más adelante veo otra Pastillas multivitamínicas ¿Eso me sirve? Si, tomatelas Acabo de matar a cuatro zombies ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Me bajó la vida a rojo? ¿Qué onda? Uy, no lo sé Uy, 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 uy Uy, 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 uy Voy a seguir buscando Voy a seguir buscando aquí Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Qué onda? Si, es una carretera. Si, estoy en un pueblito acá. Necesito comida. Necesito comida. No hay una bosta acá. Leche en polvo, eh. Comelo, comelo. No hay una bosta. No hay una bosta. No hay una bosta. No hay una bosta. No se lesiona, no. Se va a morir este. Se va a morir el chabón. Y si me quiere seleccionar la leche en polvo, no me deja seleccionar. Voy a morir. Dale a X. Si, le doy a X pero no lo agarro. Tiene algo más agarrado. Si, la pistola. Pero no puedo desenfundarla. Mantén preso en un nudo cuadrado. Ahí está. Y ahora agarradme. No hay un niño cabrón. No hay una bosta. No hay otra bosta. No hay otra bosta. No hay otra bosta. No hay otra bosta. No hay pausa. No hay otra bosta. Ahí tengo complicada ¿No la comiste? Si, la comí Pero no me recuperó, pero la vida está ahí, al borde Rayo, lo peor es que ya está oscureciendo bastante Solo me queda una opción, ponerme una barra fluorescente para alumbrar ¿Por eso llegaste al pueblo donde estaba? Llegué al pueblo ese Y voy para allá Bueno Llegué al pueblo Llegué al pueblo Gracias. ¿Qué? Es difícil. Sí. No, y cagate a risa porque si vos estás buscando comida, encontrás armas, cualquier tipo material no comestible y si está buscando material encontrará más comida acordate por aparecer acá al lado de la costa ya te digo si ya tengo al lado la carretera esperate que me voy a buscar alguna cosa que hacer sabatilla hay una carretera de tierra pero si vamos para acá encuentro la carretera de asfalto a ver unas vías de tren, si encuentro una carretera, creo, a ver si, acá encontré la carretera ya está a ver el cartel este hubo este, impronunciable a ver, me manda foto ya está y el A ver Electro Zaborsk O sea vos ya estuviste acá Sí, yo estoy A ver Mierda Se enfermo Se enfermo la basura Se enfermo Voy a enchufar el teléfono Se enfermo A ver Vos viste el mapa Para Para que lado tengo que agarrar Para donde justo Porque yo estoy acá de vuelta En el cartel Para donde hay una curva Justito enseguida O volver para atrás Quedate justo en la carretera Sí, sí, en la carretera Pero yo digo ¿Para qué lado venís vos? ¿Del lado donde yo Donde estoy viendo Que hay una curva Que hay tipo una curva ¿Aca o del otro lado? ¿Aca o del otro lado? Del lado del que vino No estoy Claro Mucho, espero acá entonces O sigo Te agarró el COVID Te agarró el COVID Si no pasa una cosa Es otra cosa Sí Sí Te agarró el COVID 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 Veo a Zopi, me hago el boludo, me vuelvo para atrás No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Muérete, 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 cabrón Dios Como Vargas sobreviví, no lo sé No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias. Gracias. ¡Macho! ¿En serio? ¿Qué pasó? ¡Un zombie nation! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Me vio! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué nervios me agarró la concha de alora! Sí, ese no corre, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy corriendo para el lado donde venís vos. Ya tengo un chaleco, un chaleco refletante y la concha de alora. Los nervios, los nervios. Los puedo cagar trompada, ¿no? Sí. Vení, vení, vení guacho, vení. Ah, ah, pero los cago mejor a trompada que me peguen ellos a mí, mira. Uh, los maté a palo, listo, perfecto. Ni un rasguño. Creo que me va mejor con los puños que con el cuerpo a cuerpo, o sea, el arma. Con el garrote... ... ¿Qué pasa? 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 Cagado de hambre, pero... Bien. A ver si llego a un lugar donde haya por lo menos comida que lo necesito. Bueno, llegué al parecer a un lugar... ¿Puedo algo? Sí, que se llama Cam... 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 Camillo, estás en Camillo, quédate ahí. Dale. Yo voy a... Buscar... Unas casitas... Por fin, después de una hora o una hora y media recién nos vamos a encontrar. Sí. No sé. No te digo este juego de silencio. No te digo este juego de silencio. ¿Qué pasa? No te digo esto... No te digo este agua. No te digo este... No te digo eso... No te digo, eso... No te digo... ¡Suscríbete! Creo que está llegando un poco. No, 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 no. A ver, a mí mismo me ves. Estoy en la carretera. ¿Estás en la carretera? Sí, y veo un zombi ahí. Creo que allá a lo lejos te veo. ¿Qué ves? ¿Puede ser que venís con una linterna? Sí. Mierda, otra vez no se lo acumulan. Várate vieja estúpida. ¿Qué onda con estos? Várate vieja estúpida. Uy, veo 3, veo 3 encima. Por donde estoy yo hay 3. Sí. ¿Me ves a lo lejos? Sí. A la mierda. ¿Qué onda con estos? ¿Qué onda con estos? ¿Qué onda con estos? ¿Aún me ves? Si ¿Cómo me ves? No Esto oscuro A ver cerca también Guarda, guarda, guarda Perdón, perdón Es que estabas agachado, pensé que eres un zombi Por acá viene otro Si, 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 está bien, está bien Por acá viene Uno No puede saltar Ya, ya está muerto Perfecto ¿Dónde? Escucha uno más No puede saltar A ver agárrate eso Jajaja Vamos, vamos, vamos acá Uy, está re friado Si, me voy a recurar A ver A ver Agárrate eso A ver agárrate eso Vamos aquí Esperate que... Voy a soltar mi linternita Bueno Necesito comida Ni... A ver... Te voy a abrir la... Dios... Esa cosa tan mala A ver jefe te voy a alimentar que te quiso Te está aumentando tu nivel de manzana Si Que raro, es como que te estoy dando de comer en la boca Je... A ver el avión, ahí viene el avión Jeje... A ver... Espera, te voy a ver si tengo algo más para... 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 Que se fue... Ojalá, es que me consigamos flash ma... mars... Agárralo, te voy a sentar Lo haré Gracias Gracias Ahora tómate uno, equipatela y tómate uno Tómate uno Ahí está Ya, ahora está el palo Thank you Ahora Falta algo para la tos Aquí tengo uno Jodino Miren, eso está como me imagino para la tos Ahí me lo solté, agárralo Tómate uno Tómate uno Ahora lo suena Ya, perfecto Gracias Gracias Ojalá que eso te ayude Te voy agrando mi arma Amigo Thank yous Relajable Relajable Ah, espera, te suelta un rato el arma Eh... Ahí está Ya, suéltalo Quiero ver una cosa Capuchos, velas de cañino, todos Llegarán Thank yous Voy a ver lastly Tengo que ver si tengo un cargador Jajaj... Ahora te voy a dar balas de escopito. Ahora equipate el arma. Ya, ahora mantén presionados triángulos. No pasa nada. Yo tengo que medir un rifle de asalto o tipo escopeta E. Una escopeta. ¿Qué más necesitas? No, nada más. Creo que nada más. Te voy a dar... Un cuchillo de combate. Gracias. Como el arma no la puedes cargar, mejor será que la guardes y uses solamente el cuchillo de combate. No, si no te pones mas. No me entro, te voy a dar nomas a tomar. No me entro te voy a llamar a tomar para que se. No me entro, te voy a llamar a tomar más. Un cuchillo de combate. Lo tesoro te traves. Gracias. No. ¿Y eso de la sangre que es poco a poco que se va recuperando o no? A ver, me haces una foto de tu... acá están unas balas Ahí te he pasado la foto Uh... Sí... Las etiquetas entre sí Se va a ir llenando con el tiempo. Ah, josh. Sí, por la vida también. Tengo una flechita para arriba. Necesito más comida, ¿no? Sí. Ahora que veo en blanco y negro, ¿es de día o todavía de noche? Sí. Ya, me voy a soltar la comida. Tú la adorres y la comes. Gracias. 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 Espedacular. Gracias. 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 Toma. Comete una 5. Gracias. 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 Te la dejé, gracias Y eso pone de nosotros y nos vamos, no? Ehhh Y pone ahí, volvemos a jugar Aparecemos en el mismo lugar como estamos ahora? Si Ah Oye Ah Aquí está el cargador Thanks Ya Ahora equipate el escopeta Y me está impresionado Ah, ahí está Me imaginaba que me iba a decir eso Ya estamos armados Ahora, no es bueno usar el... El esto O sea Que sea como último recurso Porque... Si dispara se va a escuchar a todos Por todos lados Claro Y eso puede atraer a más zombies A ver que más puedo dar A ver que más puedo dar No se hace de día todavía No se hace de día todavía Está lento No se hace de día Voy a revelar mi ropa Porque La ropa también se daña cuando te atacan los zombies La ropa también se daña cuando te atacan los zombies La ropa también se daña cuando te atacan los zombies ¿La te podés cambiar? ¿Cómo? ¿Te lo podés cambiar, Diego? Si Si Y ponerle acá Me sale... Bueno, por ejemplo Vestido mujer Muy cómodo Eso Eh... Muy dañado ¿Qué hago? ¿Lo puedo convertir en trapo? Si ¿Eso qué hago? Lo largo en el suelo, digamos Ajá Con tu cuchillo de combate Ahí está Perfecto Llené el inventario de... De trapos Tengo 6 de 6 Falda vaquera Buen estado ¿Qué más tenemos? Pantanón scapri Dañado Eh... De momento estoy bien La pestaña Eh... A ver... ¿Qué más? Esto... Muy dañado Perfecto Se escuchan los zombies Eh? Eh? Ya parece que pronto vamos a nacer Trapos, ¿te hace falta? No, yo tengo vendas Hablando de eso, ¿quieres que te dé vendas? Vale, si podés facilitar algunas Si no, no pasa nada Toma Gracias ¿Me puedo curar o no? Con eso, ya directamente Si, cuando estés adherido, si Ah, no me puedo curar, o sea, joya No, porque estoy aquí No, porque estoy aquí Está bastante bueno Lástima que para encontrar comida es medio complicado, obviamente Pero es hasta que, bueno, hasta que agarre la mano Que consiga semejante traje que tenés Y esto lo conseguí ya cerca del final Claro Igual Igual, este ni siquiera es el mejor equipaje, hay más Hay más Mejores ¿Y eso de alguna manera de que lo puedas mejorar o algo o no? ¿Cómo mejorar o no? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo mejorar? No sé No sé No sé Cómo Ay Aprete Ah Sí Ah Sí Ah Sí Ahí 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 Yo lo hago por el acceso rápido Claro Sí, sí Yo selecciono y lo vuelvo a dos cosas y listo Bueno, yo Ya sé cosa, ¿no? Ya está amaneciendo Ya hace cosa, ¿no? Ya está amaneciendo Sí, pero todavía falta Sí No sé si te has dado cuenta, pero cuando tienes equipo que puede ser medio pesado Sí Ah, mira Ya está amaneciendo Ah, me voy a sentarme Mira Con el botón de derecho Te vas a otros y seleccionas ahí ¿Escuchaste pasos? Si Si Si, tu de frente te fuiste a dormir Jeje Si 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 Ya amaneció Aguantame un toque No 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 Ay dios, que manera de cagarme de risa, por favor No, porque, viste que estoy en esto del Howard y eso Y estoy en dirección y pongo, puedo pasar a la oficina y los compañeros míos preguntan, viste, de directivo ¿Qué pasó? ¿Que esto que el otro? Pongo, me van a afunar Y en privado me ponen, no te vayas, que esto que el otro Y no, es que claro, yo justo me acordé que tengo que presentar una tabla con los horarios de la dinámica del día viernes, digamos Y ahí puse, que no se asusten, que no me voy a ir a ningún lado Pero me da risa eso, que se asusten, que se piensan que me voy a la verga Encima me ponen, no te nos vas, con una cara, viste, sonriendo, pero serio, con un cuchillo Y el otro me pone, me pone, casi nos poníamos a sacar la excusa de los bebés, dice Ya no necesitaremos eso ¿Qué cosa? ¿La linterna? Esa es la linterna, porque yo tengo más Ah A ver, para Así, a ver Bueno, primero déjame ver una cosa Esto no es un camichón Ah, mira No, ¿cómo era? A ver, vamos a hacer un nicho ¿Y este? No sé No sé Vino de... Vámonos ¿Me escuchas? Creo que no lo se escucha Hay No, no, no How are you? ¿Qué onda? Ahí nos sigue Ahí nos sigue Ah, se va a tomar por saco Corre o a tomar por saco Corre o a tomar por shawl Chusmeamos a ver que hay en estas casas Si luteamos o no Si quieres A ver que hay Si encuentras un arma cuerpo a cuerpo Me besas Dale Boina de lana No, acá no hay una bosta Revisá si querés la casa esa Y yo reviso acá Yo te aviso así Hay un Un cuerpo a cuerpo acá Tipo este está que corre por acá y por ahí ¿Encontraste? No De momento nada No, este parece vagabundo Hasta que come de la planta No, agárrate lobo que... Que lo necesita más que yo Eso El palo O se lo meta Es uno que podíamos en otro pueblo Si Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me quiso matar ¿Dónde? ¿Dónde está? No lo sé Puta madre Acá vienen los zombies Corre Vamos Vamos Ven Ven Sigue Sigue Uh Encima Vale ¿Ves? Te dije Por eso yo no me fío de la gente Ay Yo te había agarrado con un cuchillo Jeje Jeje Si Como te digo, a lo mejor es el no se quien Encima yo estoy medio... Ah, me puedo curar Creo No, no me puedo curar Creo que no me deja porque Tengo poquita vida No está el vagabundo Vamos Vamos por aquí Para que no nos jodan Otro más Cuya, cuya, cuya Uy A ver, para Eh... Bancame Puta madre, viene otro Uy, a ver, para Indigotas Me morí, ¿por qué? ¿Por qué me morí? No te pongas, a ver, no pongas Creo que puedo revivirte Pero no entiendo por qué morí Si yo me... Me iba a curar No, no vayas a reiniciar, ¿no? No, no No, no No, no entiendo por qué Lo Arts Tengo la escena Tengo la escena Tengo la escena Teo Tengo la escena Tenga lo que Tengo la escena Tengo la escena Teorotica Tengo la escena Vamos, tiene que verlo para poder revivirte.